¡Ay, voy a llorar! ¡No puedo llorar por esta estupidez! Bienvenidos a una nueva reacción de parejas de mujeres de ficción. Presentación. ¡Holis, holis, holis! Hoy es miércoles de reacción. Así es, nueva semana, nueva pareja. Y esto es casi que estrenazo, casi que estrenazo. Sí, porque esta serie acaba de estrenarse en Netflix, así que para que todos corran a verla, está todo el mundo viéndola. ¿Cuál es la serie? Se llama The Haunting of Blind Miner. No, en inglés es de inglés. Sí, ¿verdad? En inglés. Bilingüe. O La Maldición de Blind Miner. Que ya, con el nombre, te vas a acordar a la llamada. Bueno, dejá de nombrar porque yo ya me empiezo a sugestionar esto. No, 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 no. Bueno, tengo un problema con las cosas de miedo que no las puedo ver. Bien, esta serie obviamente es de suspenso, tiene algunas cositas medio thriller, medio de terror. Así que las personas que tengan como mieditis, estas imágenes van a estar cuidadas. ¿Verdad las vamos a cuidar? Porque ni yo las puedo ver. Claro. Vamos a empezar. Bien. Esta pareja se conforma por dos chicas que son Dani y Jamie. ¿Sí? Se conocen en esta mansión. La chica es la institutriz. ¿Sí? Es una maestra que va a ir a cuidar a dos niños. ¿Sí? Que son niños huérfanos en una mansión que supuestamente están brujadas. Ya da miedo. Ya da miedo. ¿Qué puede salir de ahí? No puede salir Barney a cantar una canción. O sea, conoce esta chica que es Jamie, que trabaja haciendo jardinería. Y bueno, ahí empieza como un poco la historia de amor. ¿Yo qué? Esta maestra, que se llama Dani, viene de una ruptura amorosa, viene de algo medio traumático que no vamos a decir porque se va desarrollando en toda la historia. Perfecto. Así que acá hay como un poco de acercamiento en cuanto a eso. Le confiesa que le pasó y bueno, ya hay ahí unas miradinas. Bárbaro. Bueno, empezamos con el primero. Vamos. ¿Cómo estás still standing? Creo que estoy crazy. ¿Por qué le dice cómo se está dando peso? Bueno, esto que les contaba antes. Ella viene de una pérdida. ¿Sí? Viene de una ruptura amorosa. Entonces, son un montón de cosas que ella va cargando. No se los puedo adelantar porque si no se les puede lograr la historia. Ok, ok, ok. Pero acá se lo está confesando y ella le dice, cargas con demasiado. Ok, ok, listo. Está bien, está bien. No, no sé. No sé qué es lo que se siente de la primera temporada. No sé cómo se desarrolla la boca. Pero yo no veo como pasión. Veo como emoción, ¿entendés? Emoción, emoción. Veo como sentimiento, ¿entendés? Sí, sí, porque ya te digo, el personaje es muy cargado, el de Dani. Entonces, encuentra en ella consuelo, está de nada, abrazo. Entonces, ella, nada, entregadísima a lo que le pasa con ella. Ahí está, mi vida. No, bueno. Pero ella ya había, parece como que ya había estado con otras chicas las dos, no se sabe. Porque Liz está segura, parece como que la contiene, como está segura que quiere ser. Y como diría Cardi B. No se sabe. No se sabe. ¿Qué haces? Está asustada. Yo estoy asustada porque no sé qué, o sea, yo siento que en algún momento aparece la cara de Emily Rose. ¿No? Ah, está. Con toda. No, bueno, listo. Alegría. Ya está. Me hacen mal estas cosas. Estas cosas a mí me hacen mal. De verdad, se sugestionan mucho. Así que venía el beso y ella me dijo, mira, vamos a reaccionar a esto hoy, es de terror, o sea, hay una sola cosa que quizás es el primer beso y aparece algo al final del primer beso. Entonces yo ya empiezo como a taparme. Vamos a ponernos un corazón en la cara de lo que acaba de aparecer porque yo que tengo 26 años y no me banco estas cosas, no sé qué hay del otro lado para que tampoco la gente no vea la reacción. Claro, se vayan, se vayan, claro. No, es lindo, es lindo. De hecho, no, lo que aparece no es nada lindo. Vienen escenas muy bonitas, así que no se vayan. Está bueno. Bueno, todo el beso cortado por algo que ella vio, que no sé ni qué es porque tengo la media pantalla rapada, pero ahí no se sabe, digamos. No se sabe. Es en torno a la trama. Vamos a la otra escena. Vamos a la otra escena. Acá es este, este es el primer beso, el primer acercamiento real. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver más vida detrás de nosotros para tomar nuestro lugar. La vida se refresca y recicla. Es muy lindo eso que le dijo. O sea, es muy literal y también es como muy poético. Es como, eso va a decir. O sea, se puede ver reflejado en tantas cosas la vida, todo lo que muere y uno deja atrás para dar paso a todo lo nuevo. Y todo lo que, ok, cuando ves todos los resultados decís, ok, qué belleza. Y mirá todo lo que recobró vida en todo esto. Esto. Y sí, le dijo una buena poesía. Es como que la escucha embobada a ella, porque la rubia siempre la escucha a la morocha que hable, que hable, que hable, que hable, que hable. Y es como que le va conquistando el corazón y en el momento en que se derrite de amor, va y sin preaviso le come la boca. Y sí, es un poco lo que yo hice con vos, también te endulcé la oreja. Y después, no, no, no. Estás spoileando, ya dijimos que la historia del primer beso la vamos a contar cuando lleguemos a 5.000 suscriptores. Estamos cerca, falta, pero estamos cerca. Mi vida, amo como se miran en el medio del beso Son muy lindas Ok, este fue el segundo En el siguiente ¿Qué es lo que sucede? En el siguiente básicamente vamos a los bifes Ok, bueno, bueno Es que ya después de... le endulzo el oído Le endulzo el oído Ya la conquistó Ya están ahí Vamos a donde hay que ir Y ahora que el pececito está chapoteando en el agua Ya no para de aletear Ok, vamos con el siguiente entonces Vamos Claro Es como que en el medio de todo lo terrorífico que está pasando en la historia Que ya lo van a ver Te ponen una historia que es una película de amor Que gotea el romance No, no, pero aparte dice como... Sintió como que era la primera vez que como que dormía con esta paz Y que sentía esta paz Claro, después de que se pegó el garche de su vida No Oriosh, ¿qué le vio? Listo Listo ¿Qué pasó ahí? No, bueno Lo van a tener que ver Porque no les puedo espalear todo Bueno, yo no lo voy a ver porque hay terror Así que... Si alguien lo ve Me escribe en cuenta Bien Acá Para mí En mi opinión Es la escena más bella de todas Así que... Y es el último capítulo Así que van a tener que ver la historia Porque si no, no van a entender una goma Vayan a ver la serie Vamos No estoy cansada de ti En todo Estoy en realidad En el medio En el medio Pero si pasaron cinco años Ahora están en los noventas Y bueno Ya están en una relación Como que hay un reencuentro Me da la sensación Pareciera que es un reencuentro Pero no Son... Ya están como en una relación Hace unos años Ah, ok De hecho Están en un local Que pusieron las dos Que venden flores Y demás Porque como que le declaran su amor Bueno, pero Miremos Mi vida Ahí se viene un cachondeo Ya entre medio de las flores Entre medio de la cosa Entre medio de la cosa Te entrego mi flor Para que vengas A picar Con tu miel Y buscar la miel El almíbar No Y te alimentes De mis jugos Eso es Eso es El lector Acá se mueren Todes Que expectativa Ahora Fue en la calle Quiero salvarla Dime Ya me da ternura Que ella está Cocinando Para que ella llegue Medido del trabajar Y te estoy haciendo La comidita Yo traje una planta Ya siento que hay ahí Una... ¿Cómo se llama? Como un crossover Entre la planta De la relación Es ¿Quieres que me quiera mirar? Sí Ver si se puede salvarla La carita de la rubia Me fascina Y está como nerviosa Sí, sí, sí Está como... ¿Sigo revolviendo? Plantas en dos lados Están colgando de arriba De la heladera Hablan constantemente O sea, ya en la escena Pasaron 15 segundos Y ya dos veces Sobre algo de salvación Y de ver si lo puedo salvar Y no sé qué Por eso yo sentía Que antes parecía Como un reencuentro Como si en esos cinco años Hubiese pasado algo Que de repente Después de cinco años Como que se vuelven a reencontrar Bueno, vos me decías que no Como que están en una relación Pero pareciera Como que se vuelven a encontrar Como pareja Sí Oh Dios, ¿qué hay ahí? Quiero seguir viendo Ay, voy a llorar No puedo llorar Por esta estupidez A mí las promuestas Me hacen muy mal Se emocionó Me da mucha vergüenza ¿En serio? ¿Me pusiste a llenar? ¿En serio? ¿En serio? Te juro No, no puedo hablar Me pegan re fuerte Las propuestas Así como de ¿En plantas? No, en lo que sea La estación que sea Pero cuando es algo como No puedo hablar Ok ¿Sigue esto? ¿O estamos ahí? Sí, sí, sí ¿Listo? ¿Está ahí? No, no Sigue todavía O sea, ¿vas a seguir llorando? No, sí, sí Yo no me voy a reponer No, mira Te amo Amo que es eso Es emocionable ¿Emocionable? No sé si existe Sí ¿Qué se van a morir? ¿Qué se van a morir? No, bueno Sigamos viendo No reconoce nada No reconoce nada No reconoce nada Sí Ah, claro Porque en Estados Unidos Los 90 Igualitarios se aprobó En el 2010 Y algo No está chequeado No me acuerdo Pero hace pocos años No muchos años Unos 6, 7 años Más o menos Claro, esto en los 90 Claro ¿Cómo se iban a casar? Ay Ya me descompone Del amor Yo les dije Que hoy va a estar lindo Que se queden hasta el final Porque esto empezó Como que ahí Más o menos Y de repente Al final Un puñal Un puñal Yo quiero que ustedes Los que llegaron hasta acá Pongan abajo ¿Qué sintieron con esta escena? A mí me partió el corazón O sea Me partió el corazón de amor No es que me partió el corazón Cuenten si fui la única loca De mierda Que lloró Tipo De esta manera Algo me sucede Con las propuestas de matrimonio Yo vieron que a veces Estás en Twitter O en Instagram O en TikTok O lo que sea Y hoy estás ahí Y te aparecen algunas A mí me destruyen Pero me destruyen De la pareja que sea No solamente De una pareja de mujeres De la pareja que sea A mí las propuestas de matrimonio Me destruyen No le tenías expectativas No le tenía ningún tipo Porque ya terror No entendía Una bomba Lo que estaba pasando Sabías que te ibas a asustar No conocía las escenas Yo ya arranqué Con la mitad de la pantalla Que la quería tapar Y de repente Destrujo el corazón Siento que la quiero ver Con una mano en la pantalla Yo creo que la tienen que ver Porque es todo emocionante Y hermoso Hasta que bueno Te acordás que es una película Y pasan cosas Así que bueno Bueno Vamos a dejar Ahora sí Veanla Porque aparentemente Tiene Hay una historia de amor Aparte De todo el terror Que es Y que existe Así que vayan a verla Cuéntennos si conocían Esta pareja ¿Se habían visto la serie? No hace poquito Muy poquito No la conocían Pero bueno Cuéntennos ¿Qué les pareció? A mí personalmente Me gustó mucho Esta pareja Nada Como lo encaran Desde la serie Que es una serie De terror Suspenso O thriller Donde Nada Es una historia de amor Que sucede Al personaje principal Y ya No es que se cuenta Como hay El personaje principal De repente se confunde Y está con alguien De su mismo sexo Y se plantea Como hay Que confusión Es el típico cuento De la pareja Esta pareja Tranquilamente Por haber sido De un chico Y una chica Tranquilamente Y se planteó Como dos chicas Y está Como normalizado Eso es lo Lo hermoso Que me gustó mucho De esta serie Y deberían todos Los guionistas Tomar un poquito De notas Claro Bueno Bien Llegamos hasta acá Nos vemos el domingo Con un nuevo video Vayan a ver El video Del domingo pasado Que fue un verdadero shot Que que Les encantó Porque estuvimos Lezando los comentarios Y les fascinó Así que si no lo viste Anda a verlo Vamos a dejar acá arriba La tarjetita Porque si no se van a olvidar Aquí arriba Y ya ahora sí Si les gustó el video Ponganle like Comenten Compartan Suscríbanse Prendan la campanita Activen las notificaciones Del celular Todo eso Todo lo que hay que hacer O sea Hace que YouTube Diga Estas pibas Son grosas Y son lo más Vamos a hacer Que más gente Las conozca Y todo el mundo vea Como Jeje Llora Eso es Las redes sociales Aquí abajo Vamos a tirar Nuestras buenas redes Síganos Porque en TikTok Y en Instagram Porque nosotros subimos historias Contamos de nosotras Hacemos encuestas Nos hacemos participar Con el contenido Que vamos a subir a YouTube Y todo Bien Nos vemos el domingo Esperamos que les haya gustado Y adiós Chau Tchau 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 Gracias por ver el video.